va a quedar grabado, como dijo Emilio, y ahora nos toca saltarse, Jorge, como nos recordaba, terminó en abril de 2002, y ahora nos toca saltar un larguísimo periodo hasta diciembre del 2015, donde la verdad que aún con un criterio de, digamos, cierta laxitud, no logramos identificar un plan de estabilización como para convocarlo. Así que nos ubicamos ahora, después de una cantidad de años en el cual el entorno externo cambió significativamente, hubo políticas procíclicas que erosionaron de algún modo algunos de los excedentes en el área fiscal y del sector externo que se mencionaba previamente, para llegar en diciembre del 2015 a una economía de alta inflación con problemas de reservas que, además, tenía muchos problemas de distorsión en precios relativas, etc., pero que va a ser el tema del expositor, de Federico Stusenegger, quien ocupara la presidencia del Banco Central, como ustedes saben, durante parte de ese periodo, hasta 2018, desde el inicio del gobierno del ingeniero Macri. Y, brevemente, y de vuelta, no soy exhaustivo, dado que son todas personas conocidas y por razones de tiempo, Federico, además de haber sido un importante protagonista del sector público, inicialmente como secretario de Política Económica, algo que recordó Carlos Rodríguez, mientras hacía referencia a algunos de los temas vinculados con indicadores de gasto, luego como un banquero y transformador del Banco Ciudad, y a posteriori como diputado nacional, en el periodo previo que vamos a discutir. Pero, además de eso, ha desarrollado una notable tarea académica, luego de su graduación en el MIT como doctor en Economía, ha sido profesor en UCLA, en la UTDT, en GEC, en París, y, en la actualidad, en la Escuela de Gobierno de Harvard, además de UDESA, donde desempeña como profesor plenario. Cuenta con publicaciones en las principales revistas del mundo. Voy a hacer todo de una vez, nuevamente, para acortar los tiempos, después le voy a dar 40 minutos a Federico, y un poco más de 10 a cada uno de los comentaristas. Sus dos comentaristas son también dos de los más destacados economistas argentinos radicados hoy en nuestro país. Pablo Guidotti, que voy a hablar inicialmente como comentarista, es doctor de Chicago, y Rafael Ditella, que hablará a continuación, es D. Phil, de la Universidad de Oxford. Ambos cuentan con una nutrida cantidad de artículos publicados en las principales revistas académicas de nuestra capacidad, y solo por razón de brevedad me voy a limitar a señalar que los dos, Pablo y Rafael, son miembros del Consejo de Dirección de la Ditella, así que no creo que nadie los rete por participar de un seminario en la USEMA. Son miembros del Consejo de Dirección, Pablo ha sido director de Central, secretario de Hacienda y viceministro de Economía, mientras que Rafael ha llevado y lleva en la actualidad una destacada labor docente de investigación en la muy prestigiosa Escuela de Negocios de Harvard. Así que creo que no es una exageración señalar que contamos para esta mesa con tres de los más destacados economistas argentinos que están hoy radicados en nuestro país. Así que, sin más, Federico, por favor, adelante, un gusto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchás bien, Javier? Perfecto. Bien, y se ve la presentación también, supongo, ¿no? Se ve, sí. Bueno, excelente. Bueno, antes que nada, por supuesto, muchísimas gracias por la invitación a ti y a Emilio. Javier, básicamente, me ha planteado esta presentación como una de aprendizajes, ¿no? Como ver qué aprendizajes podemos obtener, digamos, de esta experiencia. Entonces, yo la he partido a la presentación en un par de... en un par de... Pero, ¿qué me está diciendo? Que se me está por acabar la batería de la computadora. Un segundo. Ah, sí. Perdón, ¿eh? Ahí estamos, ahí estamos. Perdón. Entonces, le he dividido a esta presentación en, básicamente, contar muy brevemente en qué consistía el diseño del plan que hicimos, después contar un poquito sobre las distintas fases que tuvo el plan y la política macroeconómica en la gestión de Mauricio Macri, en la presidencia de Mauricio Macri. Después repasar un poquito las discusiones que hubo sobre el plan y de ahí, digamos, concluir con los aprendizajes, ¿no? Entonces, arranco con el plan. En realidad, no hay mucho para decir del plan, más que nada por la extraordinaria sencillez que tenía en su conceptualización, ¿ok? Este es un plan, por lo pronto, que sí quiero destacar, que se definió aproximadamente seis meses antes que se llegara al gobierno, después de un extenso trabajo en la Fundación Pensal, pero que de alguna manera como que tomó forma por allá por junio del 2015. El equipo económico recibió una suerte de restricción, una restricción política y era que el alto abultado déficit fiscal que recibíamos se iba a corregir de manera gradual. Así que eso, digamos, impuso cierta restricción sobre el proceso de desinflación y de convergencia macroeconómica que se iba a plantear. Como ese abultado déficit fiscal, si se hubiera financiado exclusivamente con deuda, hubiera generado, digamos, un aumento de la deuda muy importante o que quizás nos parecía demasiado riesgoso, se tomó el acuerdo de que parte de ese desequilibrio fiscal se iba a financiar de manera gradual y decreciente con impuesto inflacionario. Básicamente se definió una serie de transferencias que el Banco Central iba a hacer al Tesoro, iban a ser decrecientes a lo largo de tiempo. Esas transferencias, a su vez, definieron las metas de inflación. Por ejemplo, el primer año, el Banco Central iba a transferir al Tesoro el 25%, el equivalente al 25% de su base monetaria. El segundo año iba a transferir el equivalente al 17%, el 12% y el 5%, si algunos se acuerdan de este periodo. Esos son los números que después, posteriormente, tuvieron las metas de inflación. Es decir, las metas de inflación se definieron usando la teoría cuantitativa del dinero, asumiendo que, bueno, si eso era lo que se iba a emitir para financiar al Tesoro, eso tenía que ser la inflación, sobre todo porque no se consideró la posibilidad de esterilizar el dinero que se le transfería al Tesoro porque pensábamos que eso por ahí no era algo que estuviera bueno hacer. Había un paper en ese momento de Martín Uribe que había publicado que decía que si uno tiene un déficit que es transitorio, porque el déficit va a desaparecer, en realidad es mucho mejor desde un punto de vista de optimalidad ir a una tasa de inflación baja rápidamente, como podrían haber hecho en otros momentos otros programas de estabilización en Argentina como la convertibilidad, sin ir más lejos, y básicamente financiar con deuda esa transición. Pero nosotros no quisimos tomar ese riesgo y entonces decidimos que lo que era transferencias al Tesoro iba a estar financiado, básicamente iba a ir a inflación y no lo queríamos de alguna manera esterilizar. La otra definición era que iba a haber tipo de cambio flotante, bueno, esto se ha discutido mucho ya en este panel, en cierto sentido el tipo de cambio flotante en algún sentido protege un poco más el mercado de trabajo si hay shocks abruptos en las condiciones internacionales, y la verdad que por ahí debo mencionar que todos los programas de estabilización que se habían hecho, que se han hecho desde el año 2000 a esta parte, o sea, al 2015, entre el 2000 y el 2015, eran todos programas de estabilización que se habían hecho con metas de inflación y tipo de cambio flotante. Entonces también había a principios del 2015 una muy fuerte voluntad, digamos, de hacer algo que era lo normal, que era lo estándar, lo que todo el mundo estaba haciendo y que de alguna manera había funcionado bien en todos lados. Por supuesto que también se suponía que de manera, digamos, complementaria a esto iba a haber todo lo que también lo mencionó Cavallo en el comienzo de su exposición, que eran las reformas estructurales, de regulación, apertura de la economía al mundo, etcétera, etcétera. Todo eso, por supuesto, pensábamos que iba a ser una parte integral. Déjenme mostrarles este gráfico que me parece como que es como una gran película de lo que ocurrió. Este gráfico tiene dos cosas. En la parte superior son las transferencias del Banco Central al Tesoro. Esto era lo que se pensaba que iba a ir decreciendo gradualmente a lo largo de los cuatro años. Y por debajo del eje horizontal tenemos el déficit primario del sector público y eso era lo que se pensaba como que iba a ir decreciendo. Entonces, un poco lo que nosotros teníamos en la cabeza en el 2015 es, bueno, las transferencias del Banco Central van a ir cayendo, con eso la inflación va a ir cayendo y eso le va a dar algo de tiempo al gobierno para ajustar el déficit primario de una manera, si se quiere, no traumática o como la política decía que era una trayectoria factible desde el punto de vista político. Y la verdad que cuando uno lo mira más o menos ocurrió eso, ¿no? Entonces, yo creo que si ex ante hubiéramos dicho que teníamos un sendero decreciente de transferencias y un sendero decreciente de déficit primario, entonces me parece como que, bueno, esta era la visualización que teníamos. Es cierto que este gráfico no hay que tomarlo al pie de la letra porque pasaron cosas en el medio, en particular la crisis del 2018. Si ustedes se fijan acá, en los primeros años, la convergencia fiscal, digamos, como que no fue tan rápida, de hecho empieza a ocurrir de manera acelerada a partir del 2018, así que fue una cosa como endógena lo que ocurrió. Pero lo que quiero decir es que esta era un poquito la visión que teníamos de convergencia, digamos, en ambos lados, ¿no? El resultado fue, y yo, la partición que yo hago de esta presidencia es en cuatro periodos, creo que un primer periodo que básicamente abarcó los dos primeros años donde el plan se sostuvo, pero vamos a ver cuáles fueron los resultados de ese plan que va desde, básicamente desde abril del 2016 cuando lanzamos el régimen de metas hasta diciembre del 2017. Hay una segunda fase que yo la llamo una fase sin ancla, donde se pierden las anclas nominales y se hacen una serie de intentos para recuperar el ancla nominal que va desde el primero del 2018, de enero del 2018 a más o menos septiembre, octubre del 2018. Después el programa, el segundo programa con el Fondo Monetario Internacional que trata de recrear un acta ya sobre la base no de las metas de inflación sino sobre el crecimiento de la base monetaria pero que no logra su cometido, ahora analizamos un poquito por qué y finalmente ya después de las PASO una cuarta etapa muy breve de abandono del plan. Entonces déjenme de alguna manera contar un poco cómo fueron los resultados en cada una de estas etapas y tratar de ver cómo podemos interpretar y cómo de alguna manera podemos justificar digamos que estas son diferentes etapas, no sé si los convenceré o no, pero digamos me parece que es interesante preguntarnos si este fue un programa que en algún sentido más o menos funcionó y se descontinuó o si fue un programa que tenía fallas de diseño y que de alguna manera llevaba contenido el germen de su propio fracaso. Me parece que es interesante poder dilucidar esas dos hipótesis porque los aprendizajes que tendríamos que hacer serían diferentes. ¿Ok? Entonces déjenme mostrarles un poquito algunos datos centrales de la evolución de la economía en 2016-2017. Tengo acá en el eje superior izquierdo de estos cuatro gráficos el PBI. Ustedes ven ahí que el PBI nosotros arrancamos con una recesión bastante fuerte. Esa recesión a los pocos meses se da vuelta y ya la economía entra en un sendero de crecimiento bastante sostenido en la segunda mitad del 2016 y 2017. Lo que tenemos a la izquierda en el gráfico inferior es la tasa de inflación núcleo de la variación interanual con lo cual hubo un proceso de desinflación bastante suave bastante sostenido de desinflación. Esta es una inflación que ya estaba corriendo al 17% a fin del 2017. Abajo a la derecha tengo las expectativas de inflación para los próximos 12 meses. Entonces ustedes ven que las expectativas de inflación habían caído de manera sostenida y ya prácticamente acá por ejemplo si miramos este número a fin del 2017 se esperaba una inflación del 14% para el año 2018 en la inflación núcleo lo cual de alguna manera quiere decir que este proceso se sentía bastante persistente. Ahora vuelvo a ese punto. Y acá arriba a la derecha lo que tengo es un gráfico que a veces me parece que es muy importante para lo que vamos a discutir pero que a veces se deja de lado que es el riesgo país de Argentina. El riesgo país dado que se hace tanto énfasis en la política fiscal el riesgo país en Argentina en 2016-2017 tuvo un recorrido muy contundente de caída y de hecho se acelera eso en la segunda mitad del 2017 y llega a su mínimo el 27 de diciembre del 2018. O sea que digamos si uno mirara esto haciendo ninguna ninguna digamos sin saber lo que venía después uno podría decir que este es un proceso bastante relativamente bastante estable digamos de evolución de las variables macroeconómicas. Yo lo que pongo un fin digamos en el pongo un fin digamos a fin del 2017 porque entre las elecciones de medio término que el gobierno gana y creo que gana porque la evolución de las variables económicas era la que le mostré no le mostré el mercado accionario que también subía o la pobreza que había llegado sobre fin del 2017 al menor valor en yo le diría desde el principio de los años 90 se producen tres eventos uno muy conmocionante para el gobierno que es el ataque al Congreso se acordarán ustedes de todo eso la reforma tributaria que una reforma tributaria muy bien diseñada desde lo micro pero que en cierto sentido bajaba impuestos entonces la situación fiscal no era tan claro digamos como si la mejoraba o no la mejoraba y el 28 de que fuese el cambio de metas ¿no? y ahora voy a explicar un poquito cómo se llegan a esas decisiones puntualmente la última de cambio de metas pero les quería mostrar este gráfico que es de un trabajo de Santiago Mosquera y básicamente lo que él hace es construye un sintético de países que de alguna manera replican el riesgo país de Argentina ¿ok? entonces lo que vemos es que durante el año 2017 el riesgo de país de Argentina seguía de una manera muy similar a la de otros países emergentes con lo cual podríamos decir no es como que Argentina digamos tenía una baja que también era extraordinaria sino que Argentina de alguna manera se había hecho normal dentro de lo que estaba ocurriendo en el mercado internacional y ustedes ven ahí que de alguna manera el 28 de diciembre se produce un huella y se produce una cuña entre la evolución del riesgo país de Argentina y el riesgo país de ese sintético que hasta ese momento estaba evolucionando de una manera absolutamente yo les diría muy parecida ¿no? entonces creo que esto es como una evidencia estadísticamente esta diferencia es muy significativa y entonces esto sería como una manera digamos de argumentar que algo pasó ahí ¿no? y lo que es interesante es que pasó algo que también excede lo monetario porque este es el riesgo país de la deuda pública de la deuda del tesoro ¿no? entonces como que ese cambio se interpretó por parte del mercado como mucho más como un cambio en la política monetaria sino también como un debilitamiento del compromiso fiscal del gobierno y el resultado bueno también todos lo conocemos digamos que el desempeño económico fue mucho peor obviamente acá a principios del 2018 está la sequía entonces se produce una caída muy pronunciada pero después la economía no logra no logra recuperar como les decía el riesgo país sube ya prácticamente sin parar la inflación queda ahí como bollando un tiempo y después empieza a subir y las expectativas de inflación también como que de alguna manera se desanclan un poco en el comienzo y después ya siguen subiendo entonces déjenme concentrarme un poquito en 2018 y 2019 porque la discusión de los cuatro años de Macri digamos se han concentrado mucho en 2016 y 2017 y poco en 2018 o 2019 y me parece que es importante que evaluemos 2018 2019 para justamente poder contestar la pregunta si lo que pasó en 2018 2019 fue un producto de lo que pasó en 2016 2017 o fue producto de las propias políticas del año 2018 y 2019 ok entonces cómo se llega digamos a ese cambio en el esquema macroeconómico donde básicamente se cambian las metas de inflación y entonces uno podría pensar un símil de esto sería cuando en el año 2001 se va de la convertibilidad a la convertibilidad ampliada es como que de alguna manera uno tenía un régimen monetario que tenía bastante credibilidad vimos la evolución de las expectativas de inflación y de repente uno de alguna manera cambia el ancla nominal o mueve el ancla nominal y eso genera había habido la discusión sobre el cambio de metas había empezado seis meses antes había empezado en junio julio del año 2001 la inflación había caído en esos seis meses de 36% en la que había terminado a fin del año 2016 había caído a 21% en junio había caído 15 puntos la inflación en seis meses eso es producto de que la inflación en el segundo semestre de 2016 había sido muy baja había sido 8% en todo el semestre y eso básicamente generaba una complicación en la situación fiscal porque las jubilaciones se indexaban se indexaban en función de los precios pasados entonces como que en algún sentido Hacienda necesitaba un ritmo de desinflación un poquito más más lento para poder ir digiriendo digamos el aumento de las jubilaciones que implicaba una inflación una indexación que era rezagada y también había un grupo de gente en el gobierno que pensaba que después de las elecciones y con la inflación ya tan baja había llegado el momento de acelerar digamos el crecimiento económico y entonces nada creía que había una política monetaria mucho más expansiva y una política fiscal mucho más expansiva con más fuertes bajas de impuestos bueno y todo eso como de alguna manera de alguna manera cuajó y terminó generando el cambio de metas a fin de 2017 que como les mostré de los datos del mercado el mercado lo interpretó como un cambio bastante integral en el esquema de política económica y ahí yo diría que inmediatamente se vio que las anclas se habían debilitado y hay todo un proceso digamos donde entre enero del 28 y yo les diría que cae el primer programa con el fondo donde se buscan distintos intentos de recrear un ancla nominal recostándose un poquito más en el tipo de cambio por momentos distintos distintos mecanismos pero la verdad que ninguno ninguno logra su cometido y después en agosto del 2018 el banco central toma una decisión que es digamos el banco central había comprado una fuerte cantidad de reservas en los primeros dos años del programa las había comprado con pasivos remunerados del banco central y entonces el banco central decide básicamente pagar los pasivos remunerados emitiendo pesos entonces genera una expansión monetaria muy significativa la se esteriliza con suba de encajes pero de alguna manera produce un quiebre de la confianza digamos en ese momento y eso de alguna manera dispara el dólar y dispara la inflación al 50% ahí arranca el segundo programa con el fondo ya como les decía antes con un ancla de fijar la cantidad de dinero pero ese también el programa tiene digamos un pequeño tropiezo porque en febrero y febrero si del 2019 no sé si se acuerdan el banco central en pocas semanas baja la tasa de interés 1500 también hay una presión de los que se vienen las elecciones hay que acelerar la actividad económica entonces el banco central baja 1500 puntos la tasa de interés y entonces genera en febrero también un shock monetario muy significativo que es lo que hace que persista la inflación alta en la segunda mitad del 2019 entonces me parece que digamos a veces estos elementos 2018-2019 han pasado bastante por debajo del radar pero me parece que son importantes para cuando evaluemos digamos la integralidad del periodo que estamos considerando ok entonces yo hago dos reflexiones generales y después pasemos un poquito a discutir las críticas que ha tenido el programa entonces la primera es si nosotros todo este proceso que yo acabo de escribir lo tenemos que ver como una continuidad entonces decir bueno lo del 2018-2019 fue una continuidad lógica de lo que estaba ocurriendo en 2016 y 2017 sé que mucha gente en Argentina si no la mayoría piensa que ese es el caso yo creo que es una hipótesis que hay que evaluar yo les digo que para mí es implausible esa hipótesis por algo que ya medio empecé hice deslizar en la presentación hasta este punto que es que si nosotros nos posicionamos sobre fines del 2017 y vemos las expectativas que se tenían en ese momento las expectativas no eran de que estábamos en un programa que iba a tener un problema o que era insostenible entonces en esta placa que estoy mostrando estoy mostrando la evolución de la inflación mensual sobre el fin de los primeros meses del 2018 en términos de lo que estaba esperado y cómo eso iba a evolucionar en los próximos dos años entonces como ustedes ven la expectativa era que la desinflación iba a seguir de manera bastante sostenida más o menos siempre cinco puntos por arriba de la meta pero bastante consistente y lo que tengo del lado derecho es la expectativa de crecimiento económico con lo cual también se pensaba que el crecimiento económico se iba a acelerar entonces uno podría decir bueno la verdad que el mercado no lo vio BlackRock estaba comprando 8 mil millones de dólares en deuda en pesos al 15% a 10 años y no entendían lo que hacía o uno puede decir pasaron cosas que hicieron que esta trayectoria que era la que lógicamente hubiera ocurrido se desviara de ella entonces me parece que aquellos que piensan que este proceso es una continuidad en algún momento de alguna manera tienen que responder a esta incógnita si este era un proceso que era tan claramente insostenible por qué estas eran las expectativas a fin del 2017 por qué eso nadie lo estaba viendo por qué el mercado accionario estaba donde estaba por qué BlackRock compraba 8 mil millones de dólares al 15% nominal en pesos a 10 años entonces lo dejo planteado quizás para los comentaristas y ellos quizás puedan echar una luz diferente para mí simplemente me parece mucho más fácil como explicación decir hubo cosas que cambiaron el rumbo y entonces básicamente el rumbo fue diferente que el que se pensaba ¿no? entonces repito un poco esta pregunta me parece que para los aprendizajes es importante ver si este fue un proceso que funcionó y que se cambió y entonces tenemos que preguntarnos cuáles fueron los motivos por los cuales se cambió o fue un proceso de alguna manera que tenía problemas de diseño y que por eso fracasó vuelvo a eso al final en las conclusiones entonces déjenme ahora digamos repasar un poco las críticas que se hacen repito las críticas generalmente concentradas en 2016 2017 que fueron los dos años donde la evolución económica fue favorable en la presidencia de Macri y la política también diría cosa que digamos a veces yo encuentro extraño que se hace mucho más crítica al 2016 2017 que al 2018 2019 y no se evalúan tanto las políticas de esos dos años entonces pero repasemos de cualquier manera cuáles son esas críticas entonces una que está muy muy instalada es la idea de que acá lo que falló fue la coordinación entre la política fiscal y la política monetaria muchas maneras de describir esto luz fiscal tight money uno lo escuchaba mucho la idea de que la política fiscal era un remo la política monetaria era otra y que no sé es como que no estaban coordinados o alguien decía alguien mete agua en el bote la política fiscal y la política monetaria sacaba agua al bote son un montón de metáforas bastante digamos ilustrativas pero que tenemos que ver si tienen algún digamos algún asidero en términos de que tienen sentido lo que dicen una curiosidad se menciona mucho más el problema de coordinación en 2016 2017 que en el 2018 2019 o sea el programa segundo del fondo era el crecimiento de la base era cero entonces había absolutamente ninguna coordinación o mejor dicho había digamos se había cortado digamos cualquier tipo de feedback entre la política fiscal y la política monetaria yo creo que eso estaba muy bien me parece que eso es exactamente como se tiene que definir la política en los primeros años básicamente lo que se había definido era cuánto el banco central iba a transferir al tesoro pero después también se había cortado ahí nosotros definimos una dominancia monetaria excepto que las transferencias no eran cero sino que eran decrecientes a lo largo del tiempo entonces a mí me parece que acá es importante entender cuál es el rol de la política fiscal y monetaria y cómo se relacionan entre sí cuando uno piensa por ejemplo cómo se hace política monetaria a partir de Volcker en Estados Unidos es el banco central tiene sus objetivos y básicamente los cumple los busca y el tesoro no está digamos apoyándose en el banco central para sus objetivos quizás el caso más bueno el caso más más visible es Europa entonces cuando un país en Europa decide participar en el euro básicamente se compromete a no usar al banco central para financiar su tesoro y me parece que eso es lo que funciona porque eso es lo que le da credibilidad al banco central europeo y entonces el fisco hace su cosa y el central hace lo suyo y entonces de alguna manera cada uno cumple con sus objetivos entonces a mí me parece que esta idea de que esto tiene que tiene que coordinarse no se entiende muy bien lo que es me parece que es importante este debate espero que lo tomen los comentaristas porque uno podría decir que hoy Guzmán y Peche están perfectamente coordinados pero me parece que eso no genera un equilibrio sano para la economía no me parece que es bueno entonces habría que dilucidar mejor qué es lo que se quiere decir en esta crítica otra versión de esto es que no se podía hacer la política monetaria que se hizo con la política fiscal que había porque la política fiscal era insostenible eso también se escucha mucho yo creo de nuevo que quienes argumentan esto tienen de alguna manera que de alguna manera contestar a esto o sea si la política fiscal era tan insostenible porque era que el riesgo país caía y recuerden que nosotros estábamos haciendo política económica viendo estos estos indicadores y sobre todo porque a partir del 2017 cuando llega Duhovne al Ministerio de Economía se empezó una tarea muy consistente de reducción del déficit primario ¿no? entonces para los que estábamos dentro del equipo estábamos viendo que la cosa quizás no al ritmo que hubiera que quizás mirándolo exposto hubiéramos querido pero obviamente se estaba avanzando en la dirección correcta ¿no? entonces yo creo que aquellos que dicen la política fiscal del 2016 y 2017 era claramente insostenible tienen que explicar en ese razonamiento porque entonces el riesgo país caía la política fiscal no es el déficit de un periodo es la percepción de una restricción presupuestaria intertemporal y el mercado aparentemente tenía una restricción una percepción de que esa restricción se iba a cumplir repito quizás hasta el 28 de les mostré que a partir de ese momento el mercado cambia su percepción de la política fiscal otra versión que hay incluso de gente que está acá en este momento ha dicho bueno no pero si vos tenés esa política fiscal la verdad que mejor financiarla con más inflación así no tenés que acumular más deuda bueno en algún sentido medio habíamos hecho eso porque habíamos dicho no hagamos todo deuda hagamos un poquito de inflación donde uno pone el límite es digamos muy difícil de saber yo creo que hay una diferencia muy grande entre el costo social de la inflación y el costo político de la inflación por algún motivo en Argentina los políticos asumen que nada sufren un menor costo de la inflación que la que sufre la sociedad y entonces les hace tener un sesgo pro inflación y entonces me parece que si la política fiscal va a determinar la tasa de inflación en realidad lo que vamos a hacer es estimular mucho gasto fiscal financiado con inflación y muy por encima del óptimo social entonces no me parece que pensar que el problema Macri es que no tuvo 50% de inflación en los primeros dos años no me parece que es una crítica muy válida otro tema que también se ha hablado mucho es el tema de la tasa de interés pero la tasa de interés en su rol sobre la sustentabilidad de la cuenta corriente y del tipo de cambio déjenme que les muestro algunos datos este es el tipo de cambio real multilateral en 75 lo tomamos en promedio en 2016 2017 estuvo en 90 sin realmente una tendencia muy clara es difícil saber dónde está el tipo de cambio real obviamente nosotros no lo preguntamos mucho si Argentina desarrolla vaca muerta dónde está el tipo de cambio real de Argentina entonces es difícil esta pregunta si es cierto que durante este periodo compramos 40 mil millones de dólares entonces si algo estábamos haciéndolo tratar de evitar que el fuerte endeudamiento del fisco se faltan 10 minutos Federico perfecto y de cualquier manera otra pregunta que tiene que ver con esto que es la sustentabilidad de la cuenta corriente es que cuando uno mira la cuenta corriente uno ve que el sector privado tenía la cuenta corriente balanceada pero el sector público tenía un fuerte déficit o sea es como que la cuenta corriente estaba 100% explicada por el sector público y bueno pero el sector público aparentemente el mercado lo consideraba sostenible entonces también ahí digamos había un problema y el último punto y ya paso es la entrada la idea esta de que la tasa de interés genera una entrada de capitales especulativos los capitales especulativos acá son la barrita azul y entonces lo que vemos es que no hubo en el 2016 en neto hubo muy poquito en 2017 hubo algo de salida en 2018 y que los grandes flujos de capitales en realidad son estos naranjas que es el endeudamiento del sector público entonces es como que también me parece que eso es algo que está como bastante instalado pero parece no muy validado por los datos como no tengo mucho más tiempo déjenme pasar déjenme pasar a algunas otras un argumento que se usaba mucho era que como no se alcanzaban las metas se había perdido credibilidad pero si ustedes ven esto en realidad las expectativas de inflación venían cayendo así que me parece que ese también habría que precisar un poquito más habría que precisar un poquito más que se quiere decir con eso críticas más críticas que no estaban dadas las condiciones para el inflation targeting si algunas no estaban dadas para mí algunas eran importantes como la independencia del banco central me parece que eso ahora vuelvo sobre el final sobre eso me parece que había ausencia de dominancia fiscal porque lo que el banco central le iba a transferir se fijó y se cumplió siempre con lo cual no hubo ningún momento que el fisco durante esta presidencia o al menos hasta las PASO las PASO de 2019 siempre el fisco cumplió en ese acuerdo que se había hecho en términos de transferencias incluso se aceleró ese proceso de reducción de transferencias del banco central así que no hubo un tema de dominancia fiscal en el devenir de esto de las relaciones con el banco central había compromiso con la estabilidad de precios estos son estos son los estos son los las precondiciones que dice por ejemplo Mishkin entonces yo creo que en general si no estaba dada la independencia del banco central me parece que es un punto central y y también es cierto que en ciertos momentos nosotros Mishkin dice tenés que concentrar solo en los precios nada en el tipo de cambio nosotros compramos 40 mil millones de dólares de reservas con lo cual en algún sentido en algún sentido también es como que miramos algunas otras algunas otras variables nominales Mishkin hubiera dicho eso no habría que ver cuál es el contrafáctico si el tipo de cambio si iba si iba 8 si iba 10 o si iba 6 bueno hay toda una discusión sobre la tasa de interés no alcanza no esto es un tema súper debatido en la literatura así que no no voy a no voy a podemos después debatir la verdad que no decir si alcanza o no alcanza me parece que es un poco abstracto considerando que la inflación bajó es decir que alcance o no alcance lo que hacía funcionaba entonces me parece que después podemos volver pero si es cierto que hay toda una literatura en los regímenes de metas de inflación que se llama el principio del Taylor que básicamente para que el sistema esté anclado uno necesita que el banco central responda fuerte a variaciones en en la inflación y yo creo que esa esa percepción en el mercado post 2018 se debilitó un poco entonces la propia teoría económica te diría que un régimen de metas con dudas en el mercado sobre la reacción del banco central es un es un programa menos anclado y más inestable que uno que donde sí hay más credibilidad entonces me parece que eso también me parece que está bien está bien que puede haber sido un componente claramente un par de comentarios muy breves sobre la hoja de balance del central esto también fue un tema de muchísima muchísima discusión lo que se llama la bola del EVAX o la bola del ELIX hoy seguimos hablando la bola del ELIX cuando las del ELIX tienen una tasa del 38% con una inflación del 50% o sea me parece que hay un poquito de confusión acá entre lo nominal y lo real en el caso nuestro como yo les dije todo lo que era transferencia al tesoro iba a la meta de inflación entonces de eso no se esterilizó nada pero esterilizamos el 100% de las compras de reservas entonces nosotros básicamente incrementamos nuestro activo con reservas incrementamos nuestros pasivos con pasivos remunerados en ese momento las LEVAX cuánto te rinde las reservas te rinden la tasa de interés internacional más la tasa de evaluación cuánto te rinden cuánto tenés que pagar por los pasivos remunerados la tasa de interés la condición de arbitraje de tasa de interés te dice que esas dos cosas más o menos se mueven igual entonces acá lo vemos en un gráfico acá lo que vemos es este era el crecimiento de las reservas este era el crecimiento de las LEVAX ustedes ven que esos son dos crecimientos casi en paralelo con lo cual la hoja de balance en cierto sentido no iba generando déficit cuasifical sino que simplemente lo que generaba un aumento de activo y pasivo ¿por qué nosotros acumulamos las reservas? porque era un hedge si había en algún momento alguna crisis las reservas iban a valer mucho más que los pasivos y entonces nos iba a dar digamos un elemento protector digamos en una crisis que de hecho en la práctica funcionó funcionó de esa manera otra entonces digamos una de las primeras críticas es las LEVAX creaban un cuasi fiscal me parece que es una crítica que solo se puede hacer si uno no mira el activo del banco central es muy diferente emitir LEVAX para hacer transferencias al gobierno y que en el activo tenés una imputación en la cuenta de crédito doméstico que si tenés reservas así que este es un punto que me parece que también nunca terminó digamos de verse con claridad el otro tema es que es cierto que las LEVAX eran más grandes que las reservas porque nosotros habíamos heredado un stock de LEVAX sin ningún respaldo entonces lo que pasa es que a medida que acumulamos más LEVAX y más reservas en realidad el ratio de cobertura de las LEVAX iba mejorando entonces este por ejemplo es un gráfico que tiene el ratio de las LEVAX a las reservas claro cuando llegamos era infinito si las reservas eran menos 5.000 las reservas netas entonces no estaba ni definido este número era infinito y este número como que fue cayendo a lo largo de la gestión con lo cual íbamos teniendo mejor cobertura entonces si esto hubiera sido un problema probablemente hubiera sido más un problema al principio que sobre el final hay una discusión también interesante si cuando uno compra reservas con LEVAX las LEVAX son dinero también entonces en realidad estás creando un pasivo monetario esto me parece que es interesante la literatura en general no lo considera así yo miraba que México había comprado 200.000 millones de dólares con pasivos remunerados y no habían tenido ningún problema Brasil 300.000 millones de dólares contra pasivos remunerados entonces no me parecía que eso era digamos un problema pero me parece que es un tema que también se puede discutir hay un tema así que es que cuando uno tiene mucho activo dólar y mucho pasivo pesos en cierto sentido es como que uno podría tener como más tentación a inflar porque es como la tentación es más grande y entonces es un punto que lo ha hecho mucho Guillermo Calvo en una serie de papers uno muy famoso en el American Economic Review ya voy terminando Javier entonces me parece como que ahí hay un digamos puede ser que haya un riesgo de hecho yo creo que en agosto del 2018 el central sintió esta tentación quiso quedarse con las reservas sin el pasivo y entonces dijo bueno listo lo inflo y después había otro argumento que también se hizo mucho que se hizo que me pareció también que era atendible que era bueno vos acumulás reservas con las levacs pero un día te van a llevar las reservas entonces te quedaste con las levacs entonces ahora bueno todo eso son discusiones que podemos tener exposte entonces yo también a los que digamos discuten este tema o no han criticado este tema me parece que es muy importante decir bueno que hubiera sido mejor no comprar las reservas claro porque si no comprábamos las reservas no hubiéramos tenido las levacs entonces tendríamos que preguntarnos bien cómo habría habría sido ese contrafáctil cómo encaraba Argentina la suba de tasas del 2018 la sequía sin digamos esas reservas que por supuesto tenían el costo de las levacs y a mí me resulta difícil pensar que hubiera sido menos riesgoso para Argentina eso pero me parece que es un debate que podemos tener parece que es un debate que sigue estando abierto pero me parece que no sé si hacemos bien los contrafácticos hubiera sido muy sencillo no tener las levacs simplemente no comprando las reservas entonces Javier voy a mi última mi última placa ok entonces yo un poco lo que me parece es que si cuando uno mira este derrotero de estos cuatro años la interpretación que yo hago que se imaginan que es una interpretación muy personal y fui un actor de esto así que reconozco que por ahí no es muy objetiva pero trato de mostrarle los datos yo pienso que el desempeño económico de 2016 y 2017 fue bastante razonable la inflación bajó entonces me parece que la pregunta acá es por qué se descontinuó un plan que estaba funcionando y yo veo como que a fin del 2017 se tomaron una serie de medidas el mercado lo reaccionó así lo respondió como había sido un plan entonces me parece que es una pregunta que no es tanto sobre el diseño del plan sino es otra pregunta que es preguntarse por qué se descontinúa un plan por ejemplo Cavallo hace un rato dijo bueno ¿cuándo cayó la convertibilidad? bueno cayó la convertibilidad porque cuando ciertos actores decidieron que había que cambiar la convertibilidad o querían cambiar la convertibilidad entonces es una pregunta de por qué vos cambias un programa más o menos exitoso que tengas y no tanto un tema del diseño entonces mi conclusión yo les diría Javier más general que yo saco de esto es la siguiente a mí me parece a mí me parece que el diseño del programa es bastante menos importante tipo de cambio fijo tipo de cambio flotante metas de inflación sí metas de inflación no metas de inflación es plurianal metas de inflación anual tenés una cantidad digamos de posibilidades de diseñar un plan gigantesco o sea a mí me parece que todo eso es bastante menos importante que blindar a los programas de los cambios por los cuales en algún momento actores de la política o grupos de interés pueden hacer que ese plan se cambie entonces a mí me parece que es mucho y el aprendizaje que tendríamos que sacar es que es mucho más importante entender la necesidad de la independencia del banco central para blindar al banco central de esas posibilidades que el diseño específico repito tipo de cambio fijo bandas flotantes etcétera y entonces dado esa conclusión que yo saco que me parece que es algo que yo aprendo de esta experiencia pero miro a mis colegas y mis colegas dicen no no la experiencia de esto es que hay que coordinar entonces yo digo ¿qué es coordinar? coordinar es lo que tenemos ahora entonces están súper coordinados Peche y Guzmán no pasa nada no hay ninguna 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 ningún conflicto entre ellos dos entonces casi como que siento y termino Javier dado que vos me dijiste que hablemos casi que siento que aprendimos lo contrario de lo que deberíamos haber aprendido de esta experiencia ok si querés después de la intervención de Pablo y de Rafael seguimos con alguna reflexión más después de tomar algo del público Pablo tu palabra gracias muchas gracias Félix muchas gracias Javier Emilio Roberto por organizar esta muy interesante conferencia como notarán estoy con un poco de tos pero espero que no me que no me impida hablar y también gracias a Federico por su interés por su interesante exposición el mensaje que yo recibo de lo que presentó Federico es en realidad una especie de defensa de la gestión de inflation targeting especialmente durante los primeros dos años y luego digamos una reversión de estos resultados a partir de cambios en particular asociados con el 28D sin embargo creo que parte de las conclusiones de Federico se basan en una diría curiosa subdivisión de periodos cuando creo que en realidad digamos por ejemplo no entiendo por qué excluye los últimos seis meses de su gestión en el banco central y lo llama sin ancla yo digamos no me puedo imaginar que hubiese pasado si él hubiese salido en enero del 2018 anunciar que se habían abandonado el sistema de metas de inflación y que iban hacia un sistema sin ancla yo creo que en la práctica hubo dos periodos un periodo que es la gestión de Federico que en el cual se intenta aplicar inflation targeting luego luego de su renuncia un periodo de media confusión y luego un cambio si en el en el en el régimen monetario pasando a un ancla monetaria bueno hasta que luego digamos se da el final si entonces digamos mis comentarios en realidad parten de la observación en mi opinión que el gobierno de Macri no fue exitoso en su en sus objetivos de desinflación y entonces tenemos que entender hacia futuro por qué motivos esto ocurrió y cuáles cuáles fueron los factores entonces y la realidad que quiero digamos aclarar desde el principio que digamos a pesar de que estamos hablando de inflación y política monetaria no podemos evitar de reconocer que la política monetaria es parte de una política económica integral de las reglas de juego que tiene el país y también muy dependiente de la dinámica política o sea que digamos el hecho que se haya sido exitoso no se lo podemos achacar de ninguna manera exclusivamente a la política monetaria entonces quiero empezar por el principio cuáles eran las condiciones iniciales que tuvo el gobierno de Macri cuando tuvo que definir el marco de política monetaria bueno venía con un alto déficit fiscal financiado por emisión monetaria el déficit estaba en ese momento en un 6% del producto no tenía acceso al crédito internacional porque estaba todavía en la situación de los holdouts sin decisión y el juez Griesa muy agresivo en ese momento con las remedial actions y con un mercado de capitales local tremendamente pequeño comparado con otros países de la región debido a la nacionalización de los fondos de pensión en 2007 más aún argentina partía en ese momento con un nivel de deuda pública a producto bruto del orden del 55% del producto deuda bruta que obviamente muchos minimizaban porque decían bueno la deuda neta es menor debido precisamente a esa nacionalización de los fondos de pensión y de esa deuda pública la gran mayoría era deuda emitida en dólares qué otra cuestión caracterizaba al punto inicial presencia un cepo cambiario que Macri había prometido eliminar desde el inicio al asumir esto generaba implicancias o sea incertidumbre sobre qué es lo que iba a pasar con la inflación cuando se eliminara el cepo no había mucha claridad sobre la teoría de cómo de qué es lo que sucede cuando se elimina el cepo por ejemplo recuerdo que Alfonso Prat-Gay pensaba que el tipo de cambio unificado iba a estar en el medio entre el tipo de cambio blue y el tipo de cambio oficial cuando en realidad en las condiciones de eliminación del cepo lo más lógico era pensar que lo que ajustaba era el tipo de cambio oficial al financiero y el financiero posiblemente iba a variar poco que es lo que efectivamente ocurrió pero aún así si había una devaluación del tipo de cambio oficial bueno cuál iba a ser el impacto sobre la tasa de inflación y recuerdo que en ese momento Andy Neumeier había hecho un análisis que yo consideré muy interesante y muy ilustrativo utilizando las series de Price Tax tratando de entender qué tipo de cambio estaba incluido en el nivel de precios que veníamos observando especialmente después de la devaluación de fábrica y la conclusión a la cual él llegaba es que los precios estaban incorporando en realidad ya la devaluación que iba a venir y que por lo tanto si eso era cierto quizás el salto en el nivel de precios iba a ser chico pero obviamente que estamos hablando de un conjunto de bienes relativamente chico así que era difícil entender digamos qué es lo que iba a pasar con respecto al nivel de precios general la inflación inicial que hereda Macri estaba estimada en el orden del 25% anual pero la realidad es que el IPC prácticamente no existía eran estimaciones porque el INDEC estaba intervenido por Moreno y por lo tanto la Argentina inicia con digamos con un IPC que no era confiable bueno con estas condiciones iniciales en mi opinión el gobierno de Macri hizo un mal diagnóstico de la situación fiscal que heredaba y por ende eligió un enfoque gradualista bajo la premisa que iban a tener un amplio acceso al mercado de capitales internacionales al resolver el problema de los holdouts cosa que efectivamente ocurrió digamos Argentina volvió a ingresar al mercado de capitales pero lo que Federico describe como un gradualismo como un ajuste gradual en realidad no se produjo y se produjo exactamente lo contrario utilizando los datos del Staff Report del fondo de octubre del 18 Argentina pasa de un déficit fiscal del 6% en el 2015 a uno del 6,6% en 2016 y a un 7,1% en el 2017 y esto lo que muestra como lección es que el ardit de concentrarse solamente sobre el balance primario es un ardit para tratar de mostrar un ajuste que en realidad no existió y yo creo que en este contexto de un enfoque de una política fiscal que en realidad no estaba haciendo el ajuste qué es lo que pasaba qué es lo que cuáles eran las decisiones en el marco de la elección del régimen monetario bueno la primera elección es bueno cuál qué ancla tipo de cambio fijo tipo de cambio flexible cuáles son las ventajas y desafíos bueno en la historia países con alta inestabilidad monetaria típicamente eligen un tipo de cambio fijo o eligen el tipo de cambio como ancla simplemente porque es un instrumento que ataca directamente el índice de precios la variable objetivo y es y transmite y comunica al público a la población exactamente qué es lo que quiere hacer el banco central o la política monetaria con respecto a la tasa de inflación y por eso vemos por ejemplo que la convertibilidad fue muy exitosa y en poco tiempo digamos redujo la tasa de inflación cuando uno elige un tipo de cambio flexible en realidad la situación es mucho más compleja porque la transmisión de la política monetaria a los precios requiere entender el funcionamiento de la demanda por dinero es bastante difícil identificar los agregados monetarios que son relevantes y por eso los bancos centrales terminan utilizando a la tasa de interés como su variable instrumento pero al utilizar ese instrumento la cantidad de dinero se endogeniza y entonces existe la posibilidad de que saltos en las expectativas sean convalidados por la cantidad de dinero endógena lo que se llama en teoría la un par de minutos un par de minutos entonces sigo bueno digamos qué es lo que hizo el bueno un aspecto muy importante para el tipo de cambio flexible es la comunicación de la política monetaria de los objetivos y por eso es que el inflation targeting se define como un régimen de política de tipo de cambio flexible con una estrategia de comunicación entonces qué es lo que hizo el gobierno decidió obviamente aplicar el inflation targeting o elegir operar con el inflation targeting se eliminó inmediatamente el cepo y en el en este contexto de incertidumbre digamos eligió metas por cuatro años con una banda entre 25 y 20 para el 16 17-12 para el 17 12-8 para el 18 y 5 qué comunicaba esta banda bueno una intención de ser gradual en la desinflación pero generaba cierta ambigüedad con respecto a cuál era la meta era la parte media de la banda en la práctica terminó siendo digamos la la el tope máximo tampoco se entendía muy bien cuál era entonces el rol de la 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 que el que el que fije las metas y las anuncie si era esto un problema para la autonomía del banco central yo creo que no yo creo que en Especialmente en un contexto de desinflación, es lógico que el que fije las metas sea Hacienda. Con la presentación del presupuesto al Congreso están las proyecciones fiscales y la autonomía del Banco Central. Es una autonomía operacional de cómo se logran esos... Bueno, tampoco había claridad con respecto a si era la inflación núcleo o la inflación general. Y fundamentalmente, el principal problema, en mi opinión, es que se mantuvo la emisión monetaria para financiar el déficit. ¿Sí? Bueno, digamos, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, la inflación subió en 2016, en parte por lo que dijimos, volvió a los niveles de 2015 en el 2017 y luego, bueno, sabemos lo que pasó. ¿Sí? ¿Qué importancia tuvo el 28 de... Yo creo que una importancia relativamente baja. ¿Sí? Lo que fue un error fue la conferencia de prensa. Y de hecho, Macri en su libro dice, Federico quiso estar en la conferencia de prensa, Marcos Peña no quería estar porque no era un anuncio tan importante, era una modificación de la meta relativamente menor. Y para mí es más importante lo que ocurre en febrero, cuando se presenta el informe de política monetaria, donde Federico dice, la inflación núcleo está quebrada y eso justifica que yo puedo bajar la tasa de interés. ¿Sí? Para después, muy pocas semanas después, reconocer que había sido un error y que la inflación núcleo estaba subiendo. Sin embargo, ya en 2018 la dinámica estaba dada por el mercado de capitales, por el hecho que la política fiscal era insostenible. Y que, con vistas a las elecciones de 2019, quedaba claro que la Argentina no podía seguir funcionando con una necesidad de financiamiento del orden del 10%. Paremos acá, así puede hablar Rafael un poco. Perfecto. Muchas gracias. Adelante, Rafael. ¿Se escucha ahora? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por incluirme en el programa. La verdad que es un honor estar acá. ¿Hasta cuánto tengo? Más o menos... No te escucho. Unos 12 minutos y después nos vamos a extender unos 5 sobre horario de Roberto porque ha habido una dinámica un poquito especial. Ok, hasta las 5 más o menos en punto. Más o menos, sí, sí. Vale. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Entonces, a ver... Bueno, el resumen y la hipótesis. Hay un plan de metas de inflación puro, llamémoslo, que es conflotación de tipo de cambio y gradualismo fiscal. Y eso se va a aplicar a tres fases distintas. La inicial, donde se reacomodan los precios relativos. Hay un periodo donde va a haber una desinflación clave, y eso es lo que voy a centrarme en la parte grande del comentario. Y también se va a utilizar metas de inflación para lo que llamémoslo el steady state final, que es cuando estás alrededor de la meta. Tenés un poquito más, un poquito menos de una meta que estás. Hay unos supuestos. Por ejemplo, no hay pass-through a precios, ni del dólar, ni de precios regulados. Otro supuesto que hay, no importa mucho el déficit. Emitís más deuda, etc. El resultado es que fue un éxito. De ciertas maneras lo puedes medir. Como que hubo mucho crecimiento bajo la inflación, bajo el riesgo, etc. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el gobierno no se dio cuenta y cambió el rumbo en el 28D. Por eso necesitamos más independencia del Banco Central. Hay una segunda hipótesis que está explotando ahora, Federico, que es esta idea de que estaba la Hacienda preocupado por el drag fiscal que les generaba la inflación sobre las jubilaciones indexadas, etc. Pero eso me parece a mí que es más crítico del propio Federico y del Banco Central de lo que yo querría hacer. Porque si fuera cierto eso, entonces es como que se justificaría no ser tan agresivo. Porque eso hay que incorporar el efecto ese. Entonces, me parece como que es mejor esta hipótesis, que es que el gobierno no se dio cuenta y cambió el rumbo. Básicamente tengo tres comentarios. El primero es que metas de inflación puras, puras, nunca antes se usaron para desinflar. Ni menos con gradualismo fiscal. Lo pongo de manera así, extrema, porque es un buen tema, creo que para los estudiantes que están en la Facu, pueden agarrar los datos míos y los de Federico, etc. Y quizás no es tan extremo, quizás se usó un poco, etc. Pero lo pongo así para claridad, por así decirlo. La idea esta de que no hay pass-through me parece que es un mal supuesto. Es un supuesto que mucha gente no comparte. Entonces, armar un plan con un supuesto que es muy poco ortodoxo, no habría que hacerlo. Parece que no fue fácil derivar credibilidad de aparecer como duro a la Volcker, como dicen. Entonces me pregunto, yéndose hacia adelante, si no será más fácil derivar credibilidad de aparecer razonable. Como enfrentarse a las críticas y no ser tan original, de alguna manera. Otra cosa es explicar mejor el mecanismo de transmisión. Con gradualismo fiscal exactamente cómo funciona la idea de tener estos arreglos monetarios con el desajuste fiscal parece como raro, y no se entiende muy bien con ese mecanismo de transmisión, querría dedicarle a eso un poco de tiempo. Voy al primer punto, que es esta idea de que el diseño es inusual. Bueno, metas de inflación puras para desinflar es muy, muy inusual. Estoy arreglándome al periodo del medio, ese periodo donde vos estás con inflación alta de 30, 40, lo que fuera, la querés llevar alrededor de la meta, no importa, a lo que yo estoy llamando de steady state. En general se usa también el tipo de cambio, políticas de ingresos, para acompañar un cambio de régimen. Ahora voy a hablar un poco después de eso. Metas puras no funciona bien con dominancia fiscal. Es absolutamente central, como bien dice Dico, en la definición de Mischkin, que está hablando, por supuesto, del steady state, no está hablando de desinflación. Y por supuesto que entonces es triplemente cierto para las situaciones donde vos querés desinflar. Es decir, la idea de que la podés ignorar la dominancia fiscal para desinflar me parece a mí equivocado, como muy inusual, como supuestamente. Hay unas metas que son hiperagresivas, las voy a definir a qué me refiero, que son hiperagresivas. Están a tres años, son fijas. En fin, eso me parece que tampoco ayuda. Así que todo eso son parte de mis conclusiones generales sobre esto. Es muy raro. El Brasil, que se menciona poco, tenía un sistema con metas, pero eran metas de un solo año. Y tenían esta, ahí puse poético, que es porque escriben unas cartas a fin de año, que son muy graciosas, donde explican qué pasó, por qué no pasó, por qué le pijaron a la meta, cómo es el mecanismo de transmisión. ¿Qué es lo que va? ¿Cuánto tipo de cambio? ¿Cuánto aprecio? Hace toda una especie de ejercicio que es parte de la comunicación. Como bien dice Pablo, metas es 100% una cosa mucho más de comunicación que central. Yo tuve que escribir un comentario para Brookings, al paper de Federico, que se llama Macris Macro, y donde desarrollo varios de estos puntos, etc. Si alguien me interesa, hay una copia. Estas son cosas que, son unos gráficos que usa Federico para... Voy a ir rápido a esta parte porque está en el comentario. Federico tiene una descripción para demostrar que es usual. La idea de que es usual desinflar con metas puras, la clave es puras. Me parece a mí que está basada en solo tres países, los datos no dicen lo mismo que dice el gráfico ese para mí. Excepto Argentina, todos están usando un mix de metas, políticas de ingreso, tipo cambio, etc. Las mismas fuentes que usa Federico dicen que no se puede clasificar de esa manera, sino que hay que clasificarlas como propongo acá. Y la alternativa para mí, al hacer ejercicio de este correctamente, es mirar a todos los países y ver qué inflación tenían cuando entran a metas. Y Argentina está 2.1 standard divisions arriba. Y acá está el gráfico. Hay un tema que no es necesario meternos en los detalles con respecto a... Lo pueden chequear ustedes. Yo cambio las fechas de cuándo él considera que entran o no, etc. Así que me parece que es interesante la claridad con la que Federico escribe. Es bárbara. Y yo tratar de ser justo con eso y tratar de ser igualmente claro. Así se puede mostrar que yo por ahí no tengo totalmente equivocado y Federico tiene razón. Así que es realmente fácil. Si fuera estudiante, yo lo haría esto. Eso no es necesario. Es una clasificación que usa Federico, que muestra una cosa parecida, consistente con lo que yo digo. Esta me gusta más que es una medida de cuán agresivas son las metas. Cuán lejos están las metas de donde estás cuando vos empezás a desinflar. Entonces, eso te da una medida de si es usual o no usual estar desinflando con esto. Con un sistema de metas puras. Y acá da lejísimos. Esto es la muestra de países que usa Federico en el paper. Acá está ampliada. Hay muchos más países que se pueden utilizar. Y sigue dando lejísimos. Esta es Argentina que está acá. ¿Se ve con el... No, no. No sé si está bien. No, no. Ok. Sí, se ve. Ok. Quiero pasar rápido para ir... Me quedan cuatro minutos. Así que quiero ir. Hay unos supuestos que son muy inusuales para mi gusto. Pero aún... Si yo... Aún si tuviera razón. Y que lo usual es hacer inflation targeting. Que hay que usar el target de tipo de cambio a esto a nivel de inflación. Federico tiene un supuesto que dice que no importa mucho porque no hay pass-through. Así que no es grave. También es cierto para precios regulados. Entonces eso es como realmente una posición súper clara, pero muy extrema. ¿No? Y yo noto que es una gran suerte que no haya pass-through porque Federico explica que era políticamente inconveniente targetear el tipo de cambio luego de la experiencia de la convertibilidad. Imaginate si vos creyeras que hay muchísimo pass-through. Ahí hubiera estado en un brete tremendo. Entonces es una gran coincidencia. Y entonces... Entonces yo lo veo como un demasiado optimismo. Otro más. Déficit fue mucho mayor de lo que teníamos planeados. En el paper de Federico muestra lo que pensaban en junio del 2000 cuando diseñaron el plan. En julio del 2015. Entonces ellos esperaban que iba a tener 2.5% de déficit en el 2016 y 2.5% de déficit en el 2017. Y fue mucho mayor. Depende un poquito de cómo mirás la amnistía de impuestos. Pero más o menos del orden del 4%. Bueno, no importa. Acumulamos un poco más de deuda. Entonces para mí es muy importante notar que los supuestos que usa el plan de Federico están siempre en el rango de arriba de la distribución de supuestos que se pueden hacer. Es como increíblemente optimista. Y a mí me parece que eso... No sé cuál es la posición que tiene Federico sobre cómo lo discutían, que si los políticos estaban conscientes de que estaban haciendo supuestos tan extremos, qué opinaban otra gente. Entonces eso sí que es una lección que se puede utilizar para chequear en el futuro. Me quedan tres minutos y quiero ir al mecanismo. Yo la verdad que esta es la parte que más me confunde del proyecto. Y me confunde que la idea, la que la dan conclusión es que se necesita más independencia del Banco Central para aumentar la credibilidad. Yo no coincido para nada con eso. Y lo veo como una pésima conclusión. ¿Cómo entra la credibilidad en la desinflación? Y es igual que en un state-state, y eso me parece a mí que no es cierto. En un state-state, la expansión monetaria es para bajar el desempleo, es para sostenerlo. No es para financiar el fisco. Esos son como las funciones de Barro Gordon, Robb, etc. Los agentes privados anticipan que al Banco Central no le importa el desempleo. Eso es como el conservative central bank, el volker de Robb. En una desinflación, el mecanismo, a mí me parece que es un poco distinto. La inflación, ahí, es por expansión monetaria para financiar el déficit. Es otro problema. Entonces, la credibilidad te viene por hacer eso. Por enfrentarte con lo que te está generando la inflación. Esto es un comentario sobre una parte central de cómo era el mecanismo. Ahora quiero mostrar una... Pero este es un paper que les recomiendo... Que yo lo uso todo el tiempo para tratar de entender qué era lo que estaba haciendo Federico. Porque es una desinflación sin costos. Es uno de los supuestos claves. Y entonces la pregunta, ¿cómo hacen en la literatura estas desinflaciones sin costos? Bueno, vienen con un cambio de régimen. Y el primero que habla de esto mucho es Sargent en este paper famoso. Y él explica que casi no lo puede hacer el primer ministro. Lo tiene que hacer ciertamente, no lo puede hacer el Banco Central. Es como que... Es básicamente... Dale. El último comentario es este. Quiero mantenerme en este punto central. Esto es la tabla 2 de Federico. Entonces, acá dice, ¿cuánto es el crecimiento? Ellos proyectaban crecimiento de 1. Era expansivo. ¿Ves? 1 y 4. Entonces acumulaban en los dos primeros años 5% de crecimiento. Yo tuviera un decrecimiento, dice Federico, en el mismo paper de Federico. Menos 2, 1. Entonces hay un gato de 4,6. Entonces, eso es lo que es raro del mecanismo no ajustar. O sea, para mí, para aumentar la credibilidad, tendrían que haber explicado cómo se mantenía el mecanismo de transmisión para la caída de la inflación. Ahora que estaba pasando por lo contrario, que ahora que estabas decreciendo en lugar de crecer. Esto no se parece para nada a un proceso de cambio de régimen creíble. Insistir con que lo es, en mi opinión, socava la credibilidad, no la ayuda. Y cuando estás tan lejos de las proyecciones, aumenta la... Bueno, estas son las lecciones. Metas puras no se usan en general para desinflar. Anclas monetarias son útiles, pero tienen un uso totalmente secundario. Totalmente de acuerdo con lo que dijo Roque Fernández. Anclas reales, Roque las llama bancas estructurales. Yo tenía reales, pero anoté rápidos estructurales para pegarme a Roque. Los supuestos son inusuales. La fuente de la inflación es la expansión monetaria para financiar. Entonces, la credibilidad de obtener, si se enfrenta a eso. El Banco Central, independiente, no veo por qué es útil en ese sentido. Acá, camino. Bueno, muchas gracias, Rafael. Seguiste un esfuerzo. Roberto, te veo ahí en línea. No voy a tomar ninguna pregunta del público. Les pido disculpas para que Federico pueda reflexionar un poco. Si querés, Federico, tenés cinco minutos, más o menos, seis minutos de una tarea difícil. Está bien, está bien. No, buenísimo. Me llamó la atención que Pablo haga énfasis en toda la discusión sobre la salida del CEPO, que yo creo que es una de las cosas más exitosas que hizo Macri. Yo creo que nosotros lo veíamos como una precondición para el crecimiento y, además, una precondición de la libertad, ¿no? Que la gente pueda tener libertad para elegir qué hacer con sus ahorros. Y nosotros lo vemos como un proceso extraordinariamente exitoso. De hecho, es lo que permitió que la economía recuperara el crecimiento a mitad de año. Y, de hecho, el tipo de cambio bajó. Porque, si te acordás, Pablo, el mercado negro era 16 y el oficial era 9. Y, cuando abrimos el CEPO, fuimos a 13. O sea, que básicamente en el intermedio, digamos, entre los dos. Así que me parece que eso se dio muy bien. Y si vos mirás la evolución de los precios en los primeros meses, el aumento del precio de los no transables y de los transables fue exactamente idéntico. Lo cual te hace pensar que el shock inflacionario que nosotros tuvimos no fue por un tema de la devaluación, sino que fue un shock monetario. Que yo lo asocio a la caída en la demanda de dinero asociada a la eliminación del CEPO cambiario que, de alguna manera, artificialmente mantenía la demanda de dinero alta. De hecho, sobre esto sí tuvimos una discusión con Alfonso. Porque Alfonso pensaba que cuando salíamos del CEPO iba a subir la demanda de dinero por la propia confianza. Y él lo pensaba porque eso era lo que él había logrado en el 2003. En el 2003, como presidente del Banco Central, una gestión que como presidente del Banco Central fue extraordinaria. Él logra aumentarle de la competitividad y logra aumentar la demanda de dinero. Entonces él tenía un poco esa idea. Yo decía, mira, me parece que hay que ser un poquito más cuidadoso porque venimos de un CEPO ahora que es diferente a la situación que tenías en el 2003. Tanto es así que nosotros estimábamos 35% de inflación el primer año porque pensábamos que iba a dar 10 puntos por ese efecto. Así que hay como mucha discusión en la profesión sobre esto de la salida del CEPO. Pero digo, la verdad que si hay algo, digamos que me parece que anduvo bien, está bien. Y creo que el gradualismo fiscal, más allá de que reconozco que la mejora fiscal quizás fue más lenta de lo que debiera haber sido en los dos primeros años. Me parece como que sería ridículo decir que eso no sería el caso. Pero en cierto sentido, delivered. O sea, vos a los dos años ganaste las elecciones, te consolidaste políticamente y ahí tenías una oportunidad para hacer cambios más profundos quizás. Entonces, para mí el problema, todos son contrafácticos, ¿no, Pablo? Entonces, me parece que se eligió un rumbo que políticamente produjo lo que se pretendía que iba a producir. Y en todo caso, yo la pregunta que me hago es por qué cuando te consolidas políticamente, en vez de virar hacia la corrección fiscal que el mercado te había en algún sentido financiado en estos años, miras un poquito en un sentido contrario. Me parece que eso es más paradojal como para pensar y entender. Ahora, después, tanto Rafael como Pablo hacen como un montón, que si bandas, que si la banda superior, si el medio, si el tipo de cambio genera más claridad respecto a la meta, etcétera. Perfecto, podemos discutir todo eso. Ahora, lo que es cierto es que en 2017 y 2016 todo el mundo sabía cuál era la meta de inflación. Vos ibas al almacenero y almacenero sabía cuál era la meta de inflación. Todo el mundo en Argentina sabía, y de hecho vemos que las expectativas de inflación estaban bastante alineadas, con un sesgo, con un sesgo de cinco puntos más o menos por encima, pero todo el mundo entendía. Después del 2018 nadie sabía cuál era la meta de inflación. Entonces, me parece que podemos hablar un poquito de los detalles, pero si hay algo que funciona es que la gente sabía lo que se pretendía y lo que se buscaba. Tanto Pablo como Rafael dicen, sí, se financió al déficit. Sí, así se definió el programa. El programa se definió que parte del déficit se iba a financiar con inflación para que no hubiera tanta deuda. Podemos discutir si fue mucho, si fue mucho, si fue poco, pero claramente eso estaba. El punto es si vos mantenías, digamos, el plan según lo que habías acordado en términos de transferencias al Banco Central del Tesoro. Eso no solo se cumplió, sino que de hecho fue más acelerada todavía la reducción de las transferencias. Así que me parece que por ahí no viene la cosa. Yo con Rafael este tema lo he hablado muchísimo porque me discutió Brookings. Hace unas semanas tuvimos una discusión también. Él insiste que no se usen metas para desinflar. Yo le voy a pasar dos datos, dos números. De casos que él en su análisis estadístico no lo mete, no sé bien por qué. Por ejemplo, México cuando arrancó con 50% de inflación, la meta del primer año era 45, el segundo año era 20, el tercer año 15 y el cuarto año era 12. Turquía empezó con una inflación de 70% y se puso una meta para el primer año de 35, el segundo año de 20 y el tercer año de 12. Entonces esos eran procesos de desinflación fuertísimos, con meta de inflación infinitamente más agresivo que lo que habíamos dicho nosotros, que era 25, 17 y 12. Entonces yo la verdad que ya no sé muy bien cómo discutir este tema con Rafael porque no nos entendemos sobre lo que es la evidencia real. No importa, la verdad que es un tema menor. Termino con una discusión que sí me parece que conceptualmente es muy interesante y técnicamente es muy interesante, que es el tema del pass-through. Si las tarifas te aumentan, si un cambio en las tarifas te aumenta la inflación, si un cambio en el tipo de cambio te aumenta la inflación, o si la inflación es el producto de un equilibrio del mercado monetario y que a la postre, por ejemplo, el tipo de cambio es un resultado del equilibrio monetario o no. Les doy un ejemplo, hubo un ajuste de tarifas en abril del 2016. La inflación de, claro, obviamente cuando se produce el efecto, si la cantidad de dinero es exógena, entonces obviamente esa presión de precios pone una presión deflacionaria sobre el resto de los precios. ¿Un minuto más? Sí, un minuto más. Entonces, obviamente en el momento que se produce el aumento de las tarifas, aumentan las tarifas los otros precios, pero después los otros precios empiezan a aumentar a un ritmo más bajo. Por ejemplo, la inflación en el segundo semestre del 2016 fue 8% en todo el semestre. Yo en parte era porque te iba devolviendo, en algún sentido el mercado iba encontrando ese equilibrio después de ese cambio en precios relativos. Entonces, vos tuviste 2016-2017 donde las tarifas se ajustaron un montón y la inflación bajó. Y después tuviste 2018-2019 donde las tarifas no se movieron tanto y la inflación se aceleró. Tenés Argentina 2020-2021 donde las tarifas no se mueven y la inflación se aceleró. Entonces, me parece que hay un tema acá de cómo interpretamos o cómo construimos una teoría de la inflación basada en los precios relativos. Y yo la verdad que hasta el día de hoy, teóricamente no he visto ningún paper, ningún trabajo académico que me justifique que eso existe. Y entonces, me parece que ahí tenemos como un tema que está muy bueno para que disfrutamos entre todos. Porque es muy importante, Javier, para los aprendizajes. Porque si nosotros pensamos que el ajuste de tarifas es lo que te genera la inflación, entonces cuando alguien tenga que hacer las correcciones en el futuro, va a decir, no voy a hacer tarifas. Y ahora, si nosotros realmente decimos, no, la inflación es un fenómeno monetario y depende de las condiciones del mercado monetario y puedo cambiar los precios relativos, bueno, es diferente. Entonces, me parece que es un debate que no es menor, me parece que es muy importante, me parece que no está zanjado y que me parece muy bien. Última, última, bueno, listo, termino ahí. Dale, un riquísimo debate. La verdad que, más allá de que creo que los tres se han quedado con ganas de seguir discutiendo y han quedado con puntos para seguir debatiendo, la verdad que el nivel técnico de la discusión ha sido súper enriquecedor. Así que muchas gracias. Perdón al público por no haber tomado preguntas. Ha habido un montón de preguntas, lo cual muestra el interés a más de los 280 participantes que siguen esta discusión. Y ahora le paso a Roberto Cortés Conde para que haga un cierre. Me ha pedido, primero disculpas por tener un poquito tarde, me ha pedido que aclarifique que, dado que no todos los expositores tenían papers escritos o lo que fuera, no pretende hacer un resumen de los planes de estabilización, etcétera, sin algunas reflexiones particulares sobre algunas experiencias argentinas. Así que muchas gracias a los tres nuevamente por haber venido, Sema. Y Roberto, estás vos en comando. Bueno, muchas gracias. Pero yo quedé con Javier como uno de los organizadores, decirle unas palabras en este seminario, en este seminario de la parte final. Debo decir al principio que he seguido todos los trabajos y realmente he quedado muy impresionado por la calidad de la oportunidad. Y creo que en este sentido es un aporte importante para poder comparar en un periodo tan largo como el que empezamos ayer con el 52 y ahora que tenemos la gestión de Macri, distintos fenómenos que pasaron en distintas épocas, con distintos gobiernos y con distintos mecanismos que cambiaron y se movieron durante todo el tiempo. La verdad que la experiencia, la Argentina ha hecho una experiencia única tratando de luchar contra la inflación y como hemos visto en realidad no ha sido exitosa. Algunos planes no han llegado siquiera a poder realizarse al principio y otros que fueron más exitosos se perduraron por un tiempo y al final también se acabó. El plan más importante de todos esos fue el plan de convertibilidad, pero parecía que había cambiado todo un régimen con eso y que la gente actuaba en respuesta a las nuevas condiciones institucionales que se le estaban mostrando. Pero finalmente, como dijo inclusive creo que Remes, este plan no era para combatir la inflación, sino para combatir la inflación. Y el público argentino parece que era mucho más reticente a aceptar las consecuencias de la desinflación que aceptando las consecuencias de la inflación. Yo en esto quiero hacer un poco un punto que me parece que hay que considerar, que es el tema, Alecina, Alecina decía en un artículo que citó Federico Sturzenegger, que no se puede pensar que toda la gente sea idiota todo el tiempo o que la gente no aprenda o tenga simplemente prejuicios ideológicos para adoptar las medidas que fueran necesarias. Y agregaba, en uno de los temas que tocó Federico ahí, en este artículo que salió en el libro de Edwards y Dormusch, que en realidad lo que pasaba era que había distintos grupos y distintos intereses. No se trata acá de un solo persona haciendo un intercambio, uno vende y otro compra, otro compra y llega a un acuerdo de precios y cantidades y la transacción se completa. Acá estamos en un terreno que para mí, esto es lo que quiero hacer señalar, es que estamos en un terreno no de política, sino de la política. Y este terreno de la política no estamos tratando con un solo actor. Por un lado, el gobierno, que puede tener intereses distintos, pero en realidad está más cerca de ser un solo actor. Y el público, donde no es, es un concepto de persona colectiva, pero que en la realidad no es homogéneo. Y acá esto tiene que ver porque si toda la gente actuara individualmente, se lograría más o menos un provenido de opiniones, el resultante sería ese promedio como el voto en términos cuando se eligen los gobiernos. Pero yo creo que acá interviene otro problema que ha sido muy importante en sus épocas, en distintos momentos, y Argentina creo que desde la Segunda Guerra Mundial ha sido importantísima. la existencia de grupos de interés que se han organizado en el tiempo y que han sabido resistir a cualquier innovación que les pudiera perjudicar. Y oyendo los distintos trabajos, el tema de la política y el tema de los grupos de interés en contra de las políticas surge siempre. El problema es que habría que expresitar más la relación de eso en una situación que es lo que de estas corrientes en los Estados Unidos, de la política de economy, que tratan de incorporar. Era lo que existía en Italia, en la escuela fiscalista italiana, que decía que en realidad el gobierno no es un ente neutro, que tiene gente y que tiene gente con distintos intereses. Y acá también, es decir, desde el punto de vista del que demandas bienes públicos, no es sólo una persona que va a pagar con un impuesto por esos bienes públicos. Se trata de distintas personas con distintas capacidades. Y acá viene el problema que me parece importantísimo, que es el problema de la existencia de grupos de interés organizados que tratan de incidir en el gobierno para obtener posiciones favorables. Y eso tiene que ver mucho con lo que ha sido, ya desde hace mucho tiempo, la importancia de las corporaciones, de los grupos de interés y corporaciones en la vida política y social argentina. Y esto es para mí muy importante a partir de 1945, que es cuando empieza realmente todo este periodo inflacionario. ¿Y por qué a partir de 1945? Porque algo que no se ha observado muy en detalle, que creo que hay que tener en cuenta, la Argentina en 1945 estaba en un proceso en el cual terminaba el gobierno militar y sabía que se iba a elecciones, en donde finalmente fue candidato y terminó siendo elegido el coronel Perón. En ese caso, el grupo militar del 4 de junio de 1943 encomendó a lo que fue el Consejo Nacional de Postguerra, cabezado por un asesor de Perón español-catalán, José Figueroa, la producción de un plan de transición de una Argentina de guerra a la Argentina de postguerra. Y en medio de eso, una de las preocupaciones importantes que le transmitió, que tenía que resolver, era la preocupación que tenían los militares en ese momento por el hecho de que los comunistas eran una amenaza muy cercana en este momento, en que los alemanes habían perdido la guerra, la Unión Soviética se había quedado con medio de Europa, en los países de Europa Occidental, Francia e Inglaterra, había coaliciones con miembros del Partido Comunista, en Chile nomás había una coalición que integraba a los comunistas, y la coalición opositora, la Unión Democrática, incluía también a los comunistas. En ese caso, lo que había que evitar y la prioridad que se dio desde entonces, era que los comunistas pudieran llegar al poder en la Argentina. Eso tuvo un inmenso apoyo militar, y además logró completarse con este proyecto que elaboró Pirola, que consistía en que había que evitar esto en una situación que se preveía que iba a ser compleja, porque después de la Primera Guerra, se había producido un gran conflicto social en el país, cuando las actividades de importación sustitutiva tuvieron que competir con las importaciones que se habían suspendido durante la guerra. En ese caso se produjo desocupación, hubo los llamados maximalistas que amenazaban con la revolución, hubo fuertes represiones, y lo que recordaba a los militares del 45 es que, en las condiciones del mundo, donde además existía el hecho de cómo había avanzado el comunismo para ellos en el mundo, esto era enormemente peligroso. Y las condiciones que estableció el programa del Consejo Nacional de la Guerra, en la economía, fueron la necesidad de mantener el pleno empleo, de mantener las industrias que habían surgido durante los años de guerra activas y evitar que hubiera desempleo, mantener el salario real. Esas fueron las pirámides de lo que fue el apoyo del programa de Perón que siguió durante muchos años. Y se hizo con lo siguiente, los sindicatos obtuvieron una ley que les dio el monopolio de la representación sindical y apoyaron, salieron los sindicatos que estaban anarquistas, socialistas y comunistas, la mayoría se pasó a nuevos sindicatos oficiales, y con militares sindicatos y los empresarios en las pequeñas empresas que habían surgido en los tiempos de las restricciones que eran los fuera de la guerra, eran los que les tenían que asegurar también con subsidios, en cualquier otra forma, su subsistencia en este nuevo periodo de guerra. Esa estrategia de industrialización sustitutiva tuvo un gran éxito en cuanto a que los intereses de ese grupo lograron no solo establecerse en ese momento, sino perduraron por muchísimo tiempo en la vida política y la vida económica argentina. Yo creo que si uno no ve los grupos corporativos, y este es el ejemplo que empieza para mí en el 45, de alianzas que van deliberadamente, independientemente de las consecuencias que tengan esas políticas económicas para mantener el empleo, mantener la ganancia de los empresarios, mantener el salario real de los trabajadores, a pesar de que puedan ser actividades de muy baja productividad que no son competitivas. Eso llevó al cierre de la economía, a la misión del Banco Central para ayudar a esas empresas y ayudar a mantener los salarios altos, y produjo esas crisis que empezó ya en el año 48, 49, con la primera crisis de balance de pago. Porque la otra cosa fue que la forma de financiarse en parte este modelo de financiación sustitutiva era tratando de sacarle parte de las ganancias al sector agropecuario. Se pensaba entonces que el sector agropecuario era un sector que no tenía capacidad de respuesta a las situaciones cambiantes, era un sector que ganaba mucha plata, entonces se le impuso un tipo de cambio muy desfavorable, que significó lo que ahora significan las retenciones, que significó un impuesto a las exportaciones, que a la larga se vio produjo una especie de retraso tecnológico durante años en el sector agropecuario producido por este tipo de políticas. Este esquema es el esquema en que se dan todos los todos los los programas que ustedes han estado considerando. Yo creo que todavía existe, entonces me parece yo no tengo una solución ni tengo quiero nada más hacer incorporar un tema que me parece importante. La acción de las corporaciones de intereses sobre las políticas es uno de los elementos que me parecen más negativos para el desarrollo de cualquier política antiinflacionaria y en gran medida me parece también son las que pueden explicar el por qué los programas antiinflacionarios o no han podido tener éxito o no han podido perdurar en el tiempo. Bueno, estos eran unos pocos pensamientos que quería yo dejar acá respecto a este tema. Quería decir una cosa bastante simple pero es un hecho que me parece importante. Remes Lenikov se refirió y la fina le hizo un comentario con el cual yo estoy de acuerdo a lo que pasó con Rubel cuando Rubel dolariza es decir saca el patrón oro y deja funcionar el dólar. Eso la corte efectivamente como decía en la fina no avaló el hecho de que el estado refugiera su propia deuda. Y respecto a la deuda privada que de oro pasaba a ser en dólares como había una deflación advertía que no se había producido ningún daño para los tenedores de títulos en oro así que podía pasarse a la deuda. Esa fue la decisión de la corte de la corte de la corte. Bueno este era un detalle adicional muchas gracias muchas muchas gracias Roberto excelente tu tu cierre la verdad que de manera muy muy concisa creo que has explicado alguien se preguntaba antes por qué por qué somos distintos o si somos distintos a a otros países de la región y creo que lo has explicado muy bien en alguna manera seguimos atados a un sistema que otros países no tienen y que en nuestro caso ya tiene 70 años de vida o más y creo que esas consideraciones de política de política de economy digamos son claves para entender todo el proceso inflacionario yo quiero agradecerte a vos Roberto que nos animaste a Javier y a mí desde el inicio a hacer este organizar este evento te agradezco por tus palabras de cierre quiero agradecerles también a todos los participantes que se han tomado el tiempo de de participar de comentar etcétera y Javier no sé si querés agregar algo estamos estamos al cierre no sé si querés hacer algunas observaciones o comentarios no para nada creo que estamos al cierre así que primero te agradezco a vos que fuiste un poco también junto con Roberto dos motores detrás de esto creo que es un ejercicio interesante yo recordaba mientras algunos hablaban un ejercicio similar que se hizo en Toledo que participaron algunos de ustedes que organizó Guido y Tela yo era muy joven ahí pero creo que tuvo probablemente el mismo espíritu en un momento en que tal vez estaba discutiendo la vuelta a la democracia etcétera y era importante sacar conclusiones yo creo que también está un momento muy importante en la historia para intentar cambiar cosas que se han tornado muy persistentes en la Argentina me parece que el debate ha tenido ese tono a veces pasional pero yo creo muy clarificador donde las posiciones han quedado claramente establecidas y finalmente es para el público juzgar digamos y sacar conclusiones así que agradecerle a todos los expositores comentaristas y a la USEMA muchas gracias sí yo creo que la ventaja en este caso que la tecnología nos ha permitido llegar a un público en general que no ha sido un ejercicio dirigido únicamente a académicos sino que hemos tenido mucho público y creo que la docencia acá es esencial si queremos evitar repetir errores y transformar la experiencia de enseñanza es clave así que creo que siento que ha sido un ejercicio muy productivo nos quedaron seguramente ganas de seguir escuchando más debates a mí me quedaron ganas de algunos temas que me parece que quedaron no tan debatidos como merece el tema y la importancia del tema pero bueno así que agradezco a todos a la USEMA y a todos los participantes y el año que viene nos volveremos a juntar para tratar de la experiencia monetaria de la Argentina en el siglo XIX a ver si podemos también extraer algunas lecciones sobre eso así que muchas gracias y hasta pronto hasta pronto muchas gracias gracias muchas gracias a mí no me ven pero estoy mi computadora no tiene video a luego chao